Más de 160 familias de Nicaragua lideran la demanda nacional e internacional por una Navidad sin presos políticos. Las hijas de los presos políticos Miguel Mendoza y Félix Maradiaga pasarán esta Navidad sin ver a sus padres, ya que a pesar de los ruegos de los familiares, el régimen de Daniel Ortega no permiten que los visiten. Los nietos de Francisco Aguirre Sacasa, Violeta Granera y Pedro Joaquín Chamorro tampoco podrán ver a sus abuelos. Las madres de Lester Alemán, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila no podrán ver a sus hijos en esta Navidad. Y tampoco los padres y madres de presos podrán ver a sus hijos. El régimen mantiene bajo detención ilegal a más de 40 reos de conciencia en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, y a más de 120 en otras cárceles del país. Desde mayo, el orteguismo inició una cacería en contra de opositores, precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales que criticaban la gestión del gobierno o trabajaban en ONGs para la defensa de las libertades públicas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó prorrogar el plazo para entregar el informe sobre gestiones que hace con el gobierno de Nicaragua, en cumplimiento con la resolución del Consejo Permanente de este organismo del 8 de diciembre. Las gestiones del secretario general buscan que el gobierno de Ortega acepte negociar con una comisión de alto nivel designada por el Consejo Permanente de la OEA para buscar un acuerdo que logre el cese de la represión y se dé un diálogo entre distintos actores para realizar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Almagro envió una carta al embajador Josué Fiallo, representante de República Dominicana y presidente protémpore del Consejo Permanente, en la que pidió prorrogar hasta mediados de enero del 2022 la presentación del informe, argumentando las condiciones políticas actuales de Nicaragua y las fechas navideñas. El Parlamento Europeo aprobó con 619 votos a favor, 25 en contra y 41 abstenciones, una nueva resolución que condena la farsa electoral del 7 de noviembre y desconoce el nuevo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los eurodiputados también exigen a los estados miembros de la Unión Europea supervisar los fondos asignados al país para evitar la corrupción del régimen. Además, insisten en su exigencia de activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, con lo cual expulsarían a Nicaragua del tratado comercial. En el octavo punto de la resolución, los eurodiputados indican que la corrupción de la que se beneficia directamente la familia Ortega Murillo y el patrimonialismo del régimen nicaragüense, que también incluye el saqueo de los recursos naturales del país, son endémicos y generalizados y conducen al país a un colapso económico y humanitario. La cumbre del Sistema de Integración Centroamericana SICA, prevista para este 16 de diciembre, fue cancelada. Guatemala, que ocupa la presidencia pro-témpore del organismo regional, informó que el evento fue suspendido porque solamente dos presidentes, Daniel Ortega y el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, confirmaron su participación. Analistas consultados por Confidencial explicaron que detrás de esta pobre convocatoria está el descontento regional por la reelección ilegítima de Ortega en las votaciones del 7 de noviembre, realizadas sin competencia política y bajo la sombra de la represión. En la Asamblea General de Cancilleres de la OEA del pasado 12 de noviembre, a excepción de Honduras y Belice que se abstuvieron, el resto de los países integrantes del SICA apoyaron la resolución en la que se declaró ilegítimo el proceso electoral con el que Ortega se aseguró un cuarto mandato consecutivo, junto a su esposa Rosario Murillo. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó un nuevo préstamo por un monto de 382.6 millones de dólares para el régimen de Daniel Ortega. Estos fondos están destinados para la ejecución del décimo programa de ampliación y mejoramiento de carreteras. El financiamiento fue aprobado con los votos de los representantes ante el BESIE, de Honduras, El Salvador, México, Argentina, Corea y Nicaragua. Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y España votaron en contra. Panamá y Taiwán se ausentaron de la sesión y se abstuvieron de votar. Brian Nichols, subsecretario del Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, aseguró que el gobierno de Estados Unidos está enfocado en la lucha por la liberación de los presos políticos de Nicaragua, ante la preocupación por su salud, por las condiciones infrahumanas que sufren y por el bienestar de ellos y de sus familias. Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, afirmó que la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia son tópicos de interés primordial para la seguridad nacional de Estados Unidos. Daniel Ortega viajó a Cuba para participar en la 20ª Cumbre del Alba. Durante su intervención, Ortega se enfocó nuevamente en acusar a los sacerdotes de la Iglesia Católica de supuestamente ordenar asesinatos durante las protestas de abril de 2018 e insistir en que los presos políticos son terroristas financiados por los Estados Unidos para derrocar su gobierno. En el evento regional también estuvieron presentes Miguel Díaz Canel, gobernante de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela y Luis Arced de Bolivia. Ortega alegó que centenares de jóvenes fueron asesinados y quemados por terroristas y aseguró que curas y obispos celebraban estos crímenes horrendos. Durante la graduación de 24 cadetes de la Academia Policial Walter Mendoza el 16 de diciembre, Daniel Ortega dijo en reiteradas ocasiones que la misión de la policía es defender la paz y la seguridad del prójimo y que junto al Ejército Nacional obedecen al mandato de Cristo. Ambas instituciones en las que Ortega es el jefe supremo han sido acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y son señaladas de sostener en el poder al régimen por la vía de las armas y la represión. Un reporte especial de Confidencial reveló que el ex embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Wu, es un aliado incondicional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que va más allá de sus responsabilidades diplomáticas. Luego de concluir su primera misión diplomática entre 2007 y 2011, Jaime Wu y su esposa Cindy Wu estuvieron de visita en Nicaragua en seis ocasiones, en las que siempre fueron recibidos por un miembro de la familia Ortega Murillo o un funcionario de la alcaldía de Managua. Jaime Wu volvió a representar a Taiwán como embajador en 2017, misión que culminó en noviembre de este año, cuando además anunció a los medios de propaganda del régimen que concluía su carrera en el servicio exterior de la isla asiática. El 10 de diciembre, el régimen orteguista nacionalizó al ex embajador junto a su esposa, un día después de que la dictadura anunció la ruptura con Taiwán, para reconocer al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo. El Ministerio de Salud publicó repentinamente una serie de 36 boletines epidemiológicos de 2021 en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento de la COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y las neumonías. Las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre fallecidos por neumonía, que permitieron alertar sobre el exceso de decesos por esta enfermedad, que serían atribuibles a la pandemia de la COVID-19, como ocurrió en mayo de 2020, cuando el MINSA suspendió la publicación de estos documentos de salud pública. Esto ocurrió luego que médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad se trataban de fallecimientos a causa de la COVID-19, pero que el régimen calificó como neumonía típica. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.